Para los amantes de las caminatas y aventuras entre cascadas, queremos mostrarle tres opciones fascinantes para que la pase increíble. Vámonos hasta Suchitoto, una hermosa ciudad colonial ubicada en la zona paracentral de El Salvador. Para visitar Cascada Los Tercios, su ubicación es bastante accesible y cuenta con un grado de dificultad medio. Para poder llegar a la cascada se tiene que caminar aproximadamente 10 minutos. Sin duda, su belleza vale completamente la pena. Posee una peculiar formación de piedras que la vuelven aún más interesante ante la vista de sus visitantes. Cuenta con 10 metros de altura y en la temporada de invierno es cuando recomendamos su visita, ya que el nivel del agua hace que sea más atractiva. En este mismo lugar, puede también disfrutar de un espacio bajo los refrescantes árboles y una vista espectacular al lago Suchitlán. Ahora nos trasladamos a la zona occidental del país, al distrito de Huayúa en Sonzonate. Y es que acá puede realizar un tour extremo al visitar las 7 cascadas de Huayúa. Estas tienen un grado de dificultad medio. Les sugerimos llevar ropa y calzado que pueda mojar, ya que es parte de la experiencia hacerlo. Si usted disfruta de la adrenalina, le comento que en una de ellas puede realizar rappel, descendiendo por 78 metros de altura. Finalmente, el tour culmina realizándose una mascarilla de barro. Sin duda, una opción relajante luego de realizar esta increíble experiencia. Y para finalizar con nuestras tres recomendaciones, viajamos hasta San Antonio Mazahuat en el Departamento de La Paz. Aquí iniciamos un recorrido para poder visitar el Salto a la Periquera. Al igual que las dos opciones anteriores, este tiene un grado de dificultad medio. La aventura nos lleva a través de un pequeño río, en medio de paisajes verdes, mojando nuestros pies no menos de 10 minutos. Hasta llegar a la principal atracción, la cascada, con una altura de entre 60 y 70 metros. Este destino nos deja sin palabras. Su caída de agua es tan fuerte, que estando a una distancia considerable, el rocío nos llega a empapar la ropa. La cascada es llamada La Periquera, porque en época de verano, sirve de estación para algunos pericos que transitan en la zona. Y así le dejamos tres increíbles opciones para visitar en nuestro querido país, y descubrir las bellezas que este nos regala. Para este es El Salvador, Brenda Granados.